Llega el final, la jornada laboral, terminó, es hora de regresar Un día muy jodido, te forró una puerta a tu jefe Y ese cabrón, te debe más de un mes, no te paga, se hizo el boludo otra vez Estás muy mal, y te quieres morir, ya no sufras, panza y mil están aquí Ya está por hoy, cálmate gordo, un show con dos pelados comenzó, subíte a bordo Cortaron callao, hay piquete en perón, no te des maquina de más, gordo cabrón Comienza el show, los dos pelados, y vos estás arriba de tu auto, estás llenado Se hizo atascado, pero a la encárcela, joder, te había que doblar en Tucumán No pienses en cambiar, somos la mejor acción, no te vas, me quita entreme a mí Y con un espanto, les falta mucho nivel, son un horror, una gran ofensa de hablar Ya está por hoy, cálmate gordo, un show con dos pelados comenzó, subíte a bordo Cortaron callao, cortaron callao, ay piquete en perón, no te des maquina de más, gordo cabrón Comienza el show, los dos pelados, vos estás arriba de tu auto, enajenado Seguís atascado, pero a la encárcela, joder, te había que doblar en Tucumán Cortaron callao, cortaron callao, ay piquete en perón, no te des maquina de más, gordo cabrón Comienza el show, la encárcela, joder, te había que doblar en Tucumán